Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Oye bien mami Yo me tiro pa' la disco esta noche pa' tomar, pasarla bien y escaparme de la realidad Y pido un trago, pido dos para llevarme a la nena que me guste pa' la oscuridad Voy camino a la salida y me preguntan tú te vas, yo le digo si mami de aquí no pasa na' La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti Ya bebé Y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Es que no sé por qué cuando tomo bien se guste y te quiero comer, te quiero comer Oye loco Un trago Dos tragos Tres tragos Y te estoy llamando Cuatro tragos Cinco tragos A la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando A mí me excita cada parte de tu cuerpo Quiero sentirle esta pasión a fuego lento Yo te hablo pero esto no es de sentimiento Ven que yo te deseo Ya la quiero ver Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Esa mujer que a mí me dio placer ni me lo supo hacer hasta el amanecer Yo no te saco de mi mente y lo que hago es pensar en ti mujer Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel Pero es que no sé por qué cuando tomo piensa en usted Y te quiero comer, te quiero comer Y te quiero comer, te quiero comer ch mood N seca